hola vamos a ver el bas en el sol de daniel fortea empezamos sol si do mi re 7 sol en el compás nueve vuelve a hacer lo mismo que al principio aquí nos encontramos en el compás 16 una doble barra y empieza una segunda parte ahora vamos desde sol así arrastramos si os dais cuenta he hecho si do do re 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 de bemol do si vuelve a repetir lo de antes de sol así do do re re do do si si do mi fa aquí encontramos en el compás 32 33 31 32 33 una una repetición que volveríamos al principio ahora viene otra parte en la que nos vamos a encontrar con unas cejillas empezamos desde sol sostenido sol la la cogemos aquí el si con cejilla hasta el fa sostenido en el 4 y saco el si con el bajo en fa re sostenido si el la lo tengo aquí con los mismos en el mismo acorde en el compás 35 36 37 vuelvo y hago do 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 lo mismo que hemos hecho antes pero ahora cambia el la el acompañamiento he puesto una cejilla media cejilla en el traste 7 en el 40 ya quito la cejilla y me quedo ahí hago el si do si me paso aquí cejilla 5 la si la sol sol fa mi re 7 fa fa mi fa sol en el compás 48 tenemos una repetición que vuelve al 31 2 3 al 34 para volver a repetir toda esta parte que la vuelvo a repetir 3 i y i i y Ahora vuelvo a hacer lo mismo que al principio Todo esto lo hemos hecho arrastrando el dedo 2 Y aquí ya cambia, hace el final con el acorde de Sol mayor Es muy importante que tengáis en cuenta la posición de acorde Con el dedo pulgar vamos a hacer las tres cuerdas graves Y índice, medio y anular, tercera, segunda y primera Espero que os sea de utilidad Muchas gracias 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 Gracias.